Muy buenas a todos estamos en Tribal of Maidgar y es un juego que me ha sorprendido la verdad bastante no me lo esperaba de esta manera, pensé que iba a ser de otra cosa y el caso es que mezcla un RPG con una especie de Tower Defense con un toque de survival y en el cual no son partidas excesivamente largas o si dependiendo más o menos lo que puedas aguantar tiene un sistema de proceso de recompensas como viene ya a ser algo natural con una especie de pase de batalla en el cual nos van a ir dando muchas cosillas y en el cual tienes tu progreso con desafíos y demás donde vas a ir cumpliendo y te van a ir regalando cosillas incluso te van a ir regalando skin de armas te van a ir dando y desbloqueando a su vez cosas o sea cosas como armas que puedas luego craftear dentro del juego tiene un sistema de personalización donde bueno pues podéis cambiar un montón de skins para simplemente que se vea de tu jugador de inicio o a su vez bueno pues cambiar tu personaje como quieras empezar con un kit de inicio diferente un sistema de tienda en el cual no es obligatorio el hecho de poder comprar no es un pay to win sino que bueno pues básicamente tienes para comprar o bien skins o simplemente algunas armas para luego craftear dentro del juego pero que bueno básicamente es todo un poquito se puede conseguir todo por el juego ¿no? está bastante bien, está bastante curioso y ya os digo según juguéis una partida aunque no duréis mucho os van a ir aumentando progresión con lo cual vais a ir desbloqueando cosas el personaje se puede convertir en no sé si son 8 clases no sé si había una forma de ver las clases por aquí no me acuerdo, mira clases, aquí tenemos 8 clases ahora mismo las cuales vas a ir desbloqueando poco a poco cumpliendo una serie de objetivos por ejemplo para desbloquear el guardián te dice que tienes que derrotar a 3 Jotnar Jotnar son unos enemigos bastante complicados de dijéramos que son como unos bosses épicos ¿no? que te van saliendo y tienes que ir derrotándoles para aguantar en tu base ¿no? y por ejemplo esto te lo dice que tienes que hacer el modo saga ¿no? porque luego también hay otro modo de juego que es el modo supervivencia el cual es aguanta todo lo que pueda y un poquito más bueno tiene un toque vikingo básicamente está enfocado en los vikingos y como os digo cada habilidad, o sea cada muñeco que cojas ¿no? cada clase tiene sus propias habilidades y a su vez pues bueno y como os va poniendo aquí tienes que ir desbloqueando se puede jugar multijugador de hecho la gracia de la mayoría de ellos está jugando multijugador hasta con 10 personas podéis jugar tanto con amigos o con gente totalmente aleatoria le deis aquí a buscar partida emparejamiento y os saldrá con gente de todo tipo y he explicado todo esto yo creo que vamos a empezar una partidita es un juego no es lento todo lo contrario sufres ataques cada noche y las noches llegan rápido tienes que proteger tu base te hay un árbol ¿vale? que la historia es básicamente que tú tienes un árbol y tienes que protegerlo para evitar el Ragnarok y bueno básicamente es no paras no paras no tienes que parar porque como pares se te va la movida ¿vale? tenemos que ir recolectando al principio puedes recolectar menos cosas y luego a su vez pues vamos a ir recolectando muchas más cosas con hachas con picos y demás ¿vale? entonces dicho todo esto tenemos nuestra base si voy es el minimap arriba a la izquierda abajo en el medio la vida abajo a la izquierda lo que llevamos pociones y demás y arriba a la derecha el relojito ese que va cambiando y a su vez pues bueno va avanzando en la zona roja es como vete corriendo para la base que te van a atacar y la zona negra es cuando van a venir a tu base a atacarte modo recolección tinte RPG con tu inventario con tu montón de cosas y bueno pues es ir avanzando ¿vale? y esto hay que ir a hacerlo bastante rápido intentar aguantar que no te que no te derribe en la base los mapas se generan proceduralmente y si atino con el puntero del ratón pues mucho mejor se generan proceduralmente con lo cual no ninguna partida va a ser exactamente igual si que es verdad que al final del todo las mecánicas son las mismas esto es así pero un momento carac y bueno evidentemente aquí hay un campamento en los cuales pues vale espera quieto que los controles iba a cambiármelos porque me lo apañaba yo mejor de otra manera pero bueno esto ya son movidas mías estos son campamentos de enemigos en los cuales pues bueno como veis te van a atacar y podéis encontrar tesoros si tu pegarle a la barrera carajo en el arco que que ahí está la cosa vale una vez que ganéis nivel tenéis que elegir un un estilo de personaje bardado de tu casa bardado de tu casa un estilo de personaje en el cual por ejemplo nosotros ahora que nos han dado a ver esto era han puesto un parche aquí que te pusiera las bendiciones directamente vale entonces yo aquí ahora tendría para elegir tanto explorador como guerrero y una vez que elija uno ya no puedo volver a elegir otro acabo de empezar a jugar como aquel que dice vale ha salido hace un día el juego me ha parecido bastante curioso vamos a ir en plan guerrero a tope y una vez que lo abres pues se te abre su árbol de habilidades y a partir de ahí pues bueno vas jugando como quieras cada partida puede ser un mundo y esta es nuestra base en nuestra base tenemos a personajes tenemos un tablón como de misiones que nos ayudarán a ganar experiencia y demás que sería este de aquí y luego están personajes tales como los que te curan creación de armas de armaduras de pociones y de materiales vale entonces por ejemplo nos vamos a venir aquí como yo tengo una espada y un arco de serie que nada más empezar a jugar no saldrás con ellos harás un tuto y esas cosas y podemos elegir el arma que queramos evidentemente llamamos un guerrero podemos ir a espada o a hacha sería lo suyo de acuerdo pero yo voy a poder hay que desbloquear el sistema por ejemplo de nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 sucesivamente para poder ir mejorando como se hace esto con alma las almas están arriba a la derecha vale son estas de aquí que recolectando matando enemigos cogiendo materiales minerales de todo pues básicamente se consigue farmeando así de esa manera luego este es el árbol por así decirlo llamarlo albo de la vida árbol de lo que tú quieras el caso es que como te lo destruyan pues te vas al lobby y tienes que volver a empezar de nuevo de acuerdo entonces vamos a mejorar a esta chica y dirás ¿por qué? porque esta chica es la que nos va a dar picos mejores hachas mejores de hecho vamos aquí a fabricar ahí lo tenemos vale necesitaríamos piedra y tal pero bueno de momento vamos a craftear lo más básico necesito ramas para fabricar lo otro y las hay tres puertas siempre para tu base ¿vale? siempre están en el mismo sitio y te requieren una serie de de requisitos ¿no? de materiales para poder mejorarlo a su vez que las atalayas ¿de acuerdo? también te piden una serie de materiales estos materiales se consiguen donde hemos estado ahora pues subiéndolo prácticamente a nivel 3 ahora que tengo un hacha pues vamos a poder conseguir pues madera más fácilmente ya os digo cada vez que rompéis una cosa pues os van a ir dando materiales que yo ya tengo algo de madera con lo cual ya podría hacer vamos a pedir eso también ahí estamos ya podríamos hacer el pico para coger minerales también muy importante y ahora es básicamente explorar conseguir materiales todo lo deprisa que sí todo lo deprisa que puedas que nos faltaba el pico o el hacha yo no me acuerdo herramientas tenemos el hacha nos faltaba el pico vale si ya más he dicho el otro vale y hay que correr porque veis que está avanzando el relojito y demás bueno a ver ¿cuál es el misterio de esto? dices vale aguanto ¿y qué? ¿cuál es el key del juego? ¿no? ¿qué hay que conseguir aquí en este juego? bueno pues aparte de conseguir por cierto estos son por ejemplo una granja que luego puedes conseguir la granja para ayudarte a recolectar cosas pero como veis requiere muchos materiales que pues bueno cuesta tiempo conseguir y cada noche te van atacando con lo cual tienes que ir jugando entre mejorar recolectar avanzar defenderte un poco de todo y ya veréis cuando salgan los bichos tochos va a ser una auténtica locura bueno ¿cuál es el objetivo del juego? en el modo saga que es en el que estamos ahora mismo el objetivo del juego es eh llegar al boss final ¿no? que así se diría cada va a ir por temporada así que cada temporada van a tener un boss final diferente un lore diferente y en este caso son 15 días en los cuales nos van a salir un lobo ¿vale? en la primera dijéramos la primera saga que vamos a tener ahora es del lobo la primera temporada y bueno pues hay que cargarse a ese lobo ¿no? ¿me atacas? o sea a pillar así que son 15 días lo que tarda que en llegar que es justo cuando llega el invierno que es creo que esta bolita roja de aquí si no me equivoco ya os digo llevo un día jugando pero he estado viendo bastante y aprendiendo un poquito todo para poder traerlo lo más completito posible y a su vez pues bueno es esto es ir moviendo explorando farmeando hay portales en los que luego se pueden desbloquear y avanzar un poquito más rápido podemos construir una serie de puentes para llegar a sitios distriferentes y hay zonas ¿vale? es un mapa bastante amplio en las cuales son diferentes zonas y cada zona pues requiere un nivel diferente de de muñeco ¿no? de nivel de experiencia para poder para poder seguir avanzando seguro si te enfrentas a bichos de nivel 200 evidentemente vas a pillar es difícil es complicado evidentemente si juegas con más gente es más entretenido y quizá un poquito más fácil a ver cuidado que se nos pone muy tenso la cosa ahí estamos venga ahí muy bien está a punto de caer la noche esto se me ha quedado arriba ¿puedo pillarlo? no, que lastimida eso son las almas y a partir ¿esto es un campamento? no sin más esto es una zona decorativa muy bonita vale me interesa coger muchos minerales estos son animales que todo se puede farmear ¿vale? todo lo que veas todo bicho que se mueva se puede farmear y cada bicho te da una serie de cosas en cada bioma encontrarás un tipo de cosas y bueno pues de momento vamos a ir yendo hacia abajo vamos a pillar un poquito por aquí vale para reparar las armas se necesitan almas para recuperar la vida del árbol necesitas almas para mejorar a las personas que tienes en tu campamento necesitas almas para todo necesitas las almas así que vamos con ello vale ahora nos van a atacar se va a ir haciendo de noche nos van a ir a atacar vamos a ir guardando cosillas tenemos un baúl ¿vale? tinter srpg tiene que haber un baúl para poder guardar tus cosas este sería el fabricante de armas y esto sería para reparar y aquí para guardar todas nuestras cosillas ¿vale? entonces hacemos así colocar todo y guardamos todo y así si nos matan apareceremos en el campamento y finalizaría la partida cuando este árbol sea destruido en caso de que lo hagan que ya veremos a ver vamos a echarles aquí una mejorita voy a poder subirlo a nivel 3 ¿está a nivel 3 ya? vale entonces si yo ahora me voy aquí a herramientas ya puedo fabricar las piedras ya puedo fabricar los tablones y ya puedo fabricar el hierro forjado ¿ves? necesito mineral de hierro y tal así que poco a poco ¿vale? vamos a tener que ir pillando cosillas y a piedras tengo para fabricar una ¿no? tal cual necesito más piedra vale bueno de momento lo dejamos así vale se acerca la noche ¿vale? estamos en la parte del anochecer ¿no? que sería la parte roja está pasando y ahora va a venir la parte negra la parte negra es cuando nos van a venir a atacar nos vienen a atacar por los 3 lados por la zona de arriba a la izquierda arriba a la derecha allá abajo en el medio nuestros compañeros nos van a ayudar a defender ¿vale? y bueno pues básicamente lo que se trata es de explorar defender cubrir mejorar y intentar aguantar todo lo posible hasta cargarnos al señor lo... uy este es lo mismo cosa que al final ya veréis que no es nada fácil porque nos van a venir los gigantones y vamos a flipar así tal cual luego cada vez que nos ataquen vendrán enemigos diferentes cada vez de mayor nivel y... lo que viene a ser se complica se complica bastante y como veis ya me aguantan he hecho un poquito pronto el ataque y tarde pronto y tarde para ahí queda uno con ese podrán aquí también puede van sobraísimos es importante cargarse a todos los que podáis porque van a soltar un loot que luego os dan para mejorar espadas mejores y demás a todo bicho que veáis si podéis matarlo mejor porque van a dar loot almas sobre todo almas almas es importantísimo aquí lootear todo lo posible bien se han cargado a nuestro compi no pasa nada lo resucitará o le podemos ayudar a levantarle ves ha pasado el día y el tío se ha levantado como si nada perfecto ok y luego esta señorita nos va a curar vale podéis utilizar una cura tener cuidado porque tiene un cooldown veis que pone ahí de dos minutos que hecho esto no lo ponían lo han actualizado hace muy poquito vale os curáis entero y os piráis y a seguir avanzando como si hubiese un mañana tenemos que recoger materiales vale y vamos a mejorar este señor a nivel dos doscientos cincuenta doscientos cincuenta del tirón las primeras noches evidentemente son mucho más fáciles vale y tengo no tengo todavía suficiente vale mi intención es hacerme el alfilo de sigi pero necesito más hierro y uñas de abominación que no me han dejado ninguna ok pues a lootear a lootear vamos a ir hacia la derecha vamos a salir hacia la derecha buscamos minerales minerales mucho mucha madera luego el pico y el hacha evidentemente se van a ir gastando y tenemos que ir a repararlo o construir otros de mejores calidades y aquí se trata de farmear rápido intentar mejorar conseguir aguantar lo máximo posible y hay que jugar con un tándem de eh si pero a ver también sin saltar ahí lo tienes vale y hay que jugar con el tándem de equilibrio de conseguir defender a ver tenemos un punto esto era para la espada ¿no? daño con espadas adquirimos tenemos otro que es para cuatro de maná perfecto y seguimos avanzando y esto es un no parar esto va a ser un no parar una constante ¿vale? así que uff que bonito esto aquí 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 dale ahí dale ahí dale a todo dale a todo vale vamos a buscar muchos minerales estos son como portales para poder salir del mapa directamente para irte no los he utilizado todavía pero ahí está más que nada porque siempre me han reventado el árbol he jugado lo compré ayer y lo estuve probando al final me lié un par de orillas ahí probando cosas haciendo el tuto y todo para que no tengamos que comernos el tutorial de primeras e ir directamente a la chicha ojo quieto crack ahí al parry purísima eso darme almas darme almas que voy a necesitar un montón de almas uff tenemos aquí un campamento mirar el mapa suele ser importante vale y si golpeo esto es como una bomba explota pero ahora mismo no nos interesa que nos dan aquí almas pociones vale 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 nos dan cositas nos dan cositas estos son totem que nos revive nos dan un poquito de vida y un pequeño buffo así que a tope con ellos vale muchas almas minerales minerales hay que buscar minerales por todos por todos los lados ahí ojo cuida esa bola eso ha venido de arriba eh pero bueno señor lobo eso ha venido de ahí arriba eh vamos a pillar esto ojo hay una maga arriba una brujita como suba te voy a dar yo a ti bolitas vale perfecto venga bien 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 gestionado bien gestionado vale 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 no sabemos nadar vale pues si alguno le da por meterse en el agua hay a veces que desde aquí abajo pilla estas cosas de arriba pero este no ha sido el caso vale hemos visto la parte de abajo ¿verdad? vamos a limpiar un poquito más por aquí abajo que estamos ya a mitad de camino hay que tener en cuenta lo de la noche porque hay portales por el mapa pero son escasos y lo que si que no tiene el hacha se nos ha roto ya y lo que si tenemos es una piedra esta de aquí abajo en el medio como estáis viendo aquí que nos sirve para respawnear pero claro luego tiene un cooldown de utilización es decir que es conveniente usarla con sabiduría y cuidado con el ratón porque como se opaya a otro lado pues os pasa lo que a mi vale por aquí este es el campamento ya lo hemos visto hemos dicho que esto de abajo está vale vamos a intentar subir por aquí arriba antes de que sea más tarde vamos a buscar el puentecillo este la rampa y vamos a subir arriba aquí aquí normalmente aquí suele haber efectivamente cuidado no nos tire la bola vale 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 esa no la comemos los jabalís tienden a atacar así que a ver si hay que apuntarme con el ratoncillo eh ojo se me ha roto el arma se me ha roto el arma vamos a puño limpio y con escudo a puño y con escudo contra la maga no es buena idea pero bueno que dijo miedo venga vamos 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 ya me ha quitado la mitad de la vida ya venga bueno vámonos que la vamos a liar que se nos complica la cosa esto luego nos viene de repente todo y se nos complica esto no lo podemos llevar si sobre todo porque nos dan almas vale de recolectar todo lo que veas es por recibir armas ya más adelante tendremos tiempo de decir esto si esto no me centro en en lo que me importa y me interesa pero de momento todo lo que podáis almas forever para mejorar los niveles de la gente muy bien muy bien muy bien vale y las almas necesitas para reparar con lo cual si no hay almas no hay reparación ahora vamos a echar un vistacillo por si puedo coger eh aquí arriba aquí arriba y luego puedes mejorar armadura puedes mejorar de todo un poco vamos a reparar esto el escudo está bien y el hacha vale uy me tomo una poti sin querer bien bien por mi habilidad de dedos chavales bien mira veis esto rojo esto rojo es un jotun ves dice rota el jotun que se aproxima eh pues mira fábricame esta y fábricame esta vale luego hay todo plata vale vamos a ir a por el claro es que hay que ir a por el jotun tenemos que volver como sea si 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 vamos a hacer una cosa vamos a mejorar a este señor o aguanto vamos a aguantar un poco vamos a aguantar un poco vamos a equiparnos el arma por cierto espacio equipamiento uno ok vale podemos llevar hasta dos tipos de arma mmm y luego aquí pues depende como somos un guerrero podemos llevar espada y hacha en este caso con el escudo o en su defecto podemos llevar vamos a ir directamente o en su defecto uff pero es que para ir por ahí hay que pasar por aquí por el puente este y está a punto de llegar la noche vale vamos a hacer una cosa vamos a aguantar la noche y rápidamente nos tenemos que ir a por el jotun sin dejarlo porque tienen muchísima vida son enormes y como lleguen a la puerta nos destrozan así que voy a aprovechar mientras ese es el tío de las potis ese es el portal vale y aquí vamos a aprovechar ahí vamos a gestionando movidas de estas vale dos piedras ahora vemos más fabricar vale puedo hacer hierro si hago tres vale poco a poco iré aquí vale tengo 48 piedras vamos a hacer esto así y tengo para fabricar algunas piedras vale y ahora por ejemplo pues venga que llegue ya la noche que me tengo que ir a por el jotun pero volado como tengo esto son 200 para las almas 5 tablones tenemos 6 6 y 2 mira pues mira aquí podemos mejorar una puerta la puerta al principio sobre todo les entretiene mucho luego a lo mejor te destrozan la puerta y demás pero les entretiene mucho y ganamos tiempo puedo entregar almas pero vamos a aguantar un poco potis curación no sé quién subir vamos a aguantar vamos a aguantar un poco las atalayas cuánto me piden las atalayas son interesantes construir mira me piden uno uno más de estos y 100 le vamos a dar esto esto un tablón más vamos a hacer un tablón más que eso sí que podemos el ataque ya está aquí ya viene bueno pues ya no podemos construir el tablón porque vienen a atacarnos venga venga vamos vamos vale por aquí va bien la cosa voy a ir abajo que están atacando ya el árbol venga vamos a ir con el de abajo que es el más poderoso ahora mismo el que están más atacando de hecho no estaba la puerta hecha vale nivel uno nivel uno cogemos por aquí no hemos llegado a construir la puerta ah nos faltaba un tablón tú a ver que si nos desbordan por aquí vale luego si le subimos los niveles a ellos evidentemente a ellos atacan más fuerte con lo cual defienden también mejor todo es un compendio de buscar cosas vale a ver venga venga y tú o todo lo que te llevas vamos venga vale trabajo muerto ok 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 venga vamos bien pero no me dejan aquí aquí dejarme materiales anillo de abominación tal vale ya han muerto vamos a recoger las armas perdidas y nos vamos a por el yotun que que tiene que estar súper cerca ya la espada bueno más o menos la tengo bien me voy ni termino de construir eso me voy a por el yotun directamente tenía que haber reparado la espada lo único venga vamos por aquí que seguro que viene por aquí yotun yotun ya verás la que nos va a dar el yotun yotun ¿es este? no vale 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 a ver cuidado que esto es un gordo pilo aquí de locos bueno 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 la que no va a dar este tú que tomachote bueno se ha vuelto loco tú este que tengo que ir a por un yotun pero bueno dale dale duro dale duro ahí 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 cortame los árboles ahorrame tiempo venga vamos pues este es un random ¿sabes? me está dejando finísimo ¿oh? ¿cómo? ojo que me mata ojo que me mata ojo que me mata no tengo pociones ¿no? no tengo pociones claro porque voy a tener pociones volvemos a casa volvemos a casa que nos la lían por aquí por aquí por la derecha vale voy a curarme madre mía claro es que eso tiene que ser una zona de rango alto seguramente carac hazte hazte unas pocioncillas ¿no? hazte unas pocioncillas o que sean pequeñas me da igual luego iremos mejorando curame madre mía y el Jotun el Jotun que nos la va a liar el Jotun venga vamos buenísima a por el Jotun Jotun a por el Jotun Jotun si no pasamos de ese ti vamos a por el Jotun es que de verdad el Jotun no la va a liar hay que reparar el arma necesito reparar el arma no podré construir el otro arma directamente y el Jotun que se aproxima bueno se me va a juntar aquí la de Dios eh si aún no tengo los materiales necesarios muy bien venga reparar corre el escudo el escudo aguanta el escudo es poderoso bueno un ciervo ha bajado del árbol no se que hay eventos como lo del ciervo que nos pone ahora pero es que tengo que ir a por lo del Jotun este dice que está abajo del todo no se si vamos a poder ir por aquí o no venga el tío este que se ha pirado se ha pirado el tío mira nivel 170 por eso me salen esos tíos que duran tanto pero claro como me voy a por el Jotun si si no puedo no puedo venir a esta zona que me revientan bueno 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 que estos estos son muy tronchos para mi ahora mismo luego que haces con el hacha pero bueno si no es que no le quito nada mira 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 increíble increíble nada 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 esto es complicadete no lo siguiente cógete esto crack y como voy a por el Jotun que no puedo con la vida el ciervo está ahí vamos a ver todo esto supone que es agua por el camino de la izquierda vamos a ir por la izquierda del todo pero sin bajar abajo vamos a seguir por la izquierda y claro necesito muchas más almas necesito mucha mucha piedra mucho Silex mucho de todo no tira para arriba tira para arriba sigue por aquí arriba vale 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 esto esto si esto si me interesa venga sigue por aquí puedes subir aquí hay un hueco aquí hay un hueco vale perfecto vale venga rápido vamos 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 por aquí por aquí abajo por aquí abajo seguro que es no la he atrizado porque me estaba rascando ves vale por aquí si ojo vale he visto esta sombra y me he asustado sabes esto es un campamento pasamos del campamento por el Jotun contra más lejos le pillemos más tiempo tendremos mira que hay un TP perfecto vamos a por el TP venga el TP rápido que nos viene fantástico el TP aquí vamos a activarlo aguanta vas a dejar activar el TP venga si dame la flechita dame la flechita mira venga vamos activa el TP lo primero vale 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 activamos TP activamos TP y esto de aquí quien es hola esto que para venderle movidas o que por cierto estos son runas vale estos son runas que te las van dropeando y te dan eso vale son como pasivas por cada espacio de armadura vacío ojito vale este nos da de todo y aquí podemos comprarle pues cualquier cosa o bueno esto más que comprar es para vender yo creo seleccionar ordenar tal tal pero bueno venga vale es que tengo un problemón con esta zona tú a lo mejor por la derecha y por abajo pone como por la derecha vamos a pillar esto ahí a tope el Jotun no la va a liar porque no sé por qué zona sale venga vamos además yo creo que va a venir por el lado derecho porque está como este sí 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 lo estoy viendo lo estoy viendo va a venir por el lado derecho porque aquí se acaba esto vale vamos a hacer esto ¿esto es un jabalí? venga alma de gratis va sí correcto vale vamos a coger el TP y vamos a irnos hacia la derecha pero como locos pero como locos madre mía niño madre mía ya estamos aquí cogemos el hay cofre hay cofre mira el de arriba me la he cargado con la bomba ya vía libre cogemos esto vamos al TP y para arriba del tirón pero vamos del tirón pero vamos del tirón pilla 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 si venimos que tengo muchas potis y no me cabe ¿no? esto es una poción de salud pues mira me tomo una estamos a tope y vamos para arriba hay el Jotun que se aproxima que nos la va a liar porque no le encuentro vámonos para casa TP aquí madre mía y tira por la derecha y ya tenemos otra vez la noche aquí y el Jotun que se aproxima si él está salido por aquí vamos a ir por la derecha si, 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 si bueno a ver si con un poco de suerte me dan los fragmentos que termino de necesitar para crearme la espada un poco más 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 tocha más molona si, aquí toqui poqui no, quito cancelar vale de madera a 15 de piedra necesito más piedra ando canino de piedra dos más necesito piedra necesito 8 de piedra dale a tope y ya iremos viendo con la vida venga vamos a defender esto y ya vamos viendo por cierto puedo si le meto el tablo en este vale ya está tengo una puerta vale esperamos lo que me interesa más son las atalayas atalayas y subir de nivel a esta gente y ahora tengo que vaciar el inventario también que no se me olvide vale los de abajo están bien vale los de abajo están parados con lo cual se me concentran aquí todos estos me voy a poner palas clavadas ahí en la pala o si hubiese un mañana el perrete son tanques estos vale cuidado aquí ya muerto perfecto vale voy a ir abajo voy a abrir la puerta para que no me la terminen de destrozar porque claro tener las puertas sin tener las torretas no tiene mucho sentido vale pero yo ahora abro ahí hay gasto un poco a tope todas las estas que tenía y ya hemos apañado venga vamos 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 vale los de arriba a la izquierda están cayendo si parece que caen venga pues aquí caen porque tengo al de nivel 3 no puedo mirar el minimapa pegar a la vez y fijarme en todo mira todo el grupo que viene aquí ahora tengo esta a nivel 3 que aguanta bastante mira perfecto vale el Jotun el Jotun que nos la va a liar que da gusto tengo ya las partes necesarias reparar arma vale ciérrate puerta vamos aquí vamos aquí a ver si nos sale bien la cosa esperamos primero a ver si la puedo construir vale esta no vale esta ya la puedo hacer la fabricamos perfecto de hecho mira tengo la espada de 45 y más armas de esta gente equipar en el espacio 1 y esta en el espacio 2 ok vale y va a venir por el claro va a venir por el lado derecho va a venir por aquí dando toda la vuelta al Jotun si tiene toda la pinta vamos a intentar poner aquí por ejemplo una atalaya solo tengo uno de piedra vale vamos a intentar construir atalayas y vamos a poner el Jotun que se aproxima como no pillé el Jotun ahora la partida está acabada del tirón venga lo bueno es como consigue un TP abajo y no he dejado el inventario mal asunto ese vamos para acá venga vamos vamos a ir por arriba vamos a ver si le cazamos ahora que tenemos una espada un poquito mejor ahí hemos picado de arriba perfecto vamos vamos aquí está aquí está ahí está ahí está bueno bueno aquí lo tenemos si tú tú pica árboles vale esto cuando cuando explota a ojito vale 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 buenísima esa buenísima esa venga viene con 36.000 de vida no es mucho vale que ha sido eso vale bien 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 vamos ok ha puesto el totem venga a por el totem vale ojo que me has tuneado vale que bien las bolas te tocan y una vez que te tocan van a explotar vale entonces nos apartamos y listo vamos a darle al totem venga va no 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 uff chaval ya ves me has pillado una me has tuneado y ahí me he dejado venga acabamos por la mitad va si hago lo de las bolas bien vale vale venga vamos vamos fuera el totem ese vamos venga vamos esto llega a tu base y te la revienta osea pero no te puedes hacer una idea venga que vamos bien hemos cogido prontito tenemos todo el día para reventarle vale vamos a darle aquí al totem como el va a avanzar venga vamos vamos ojo uff chaval la que me ha dado última poti eh vale vamos a intentar bueno este arma tiene un poder diferente como habéis visto que es básicamente el atacar a distancia vale 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 eh cuidado el el árbol este vale ahí lo tenemos mira 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 que guapo recogemos todo ok ok un huevo de oro nos han dado vale y cada vez que nos agregamos a un jotun de estos pues básicamente te dan un cuerno de oro que luego te sirve para comprar más cosas vale y ahora vamos a ir yendo hacia casa tranquilamente un poquito más calmados siguiendo recogiendo minerales materiales y demás tengo que empezar a llevar más potis vale es importante el tema de las pociones para cuando me hagan mucho daño ir mejorando el equipamiento ir mejorando yo creo que la defensa es lo principal yo medio me puedo apañar pero claro es complicado hay que llevar un una gestión ¿quieres disparar? atacar a este a jabalí hombre por dios te pones a atacar a lo loco es una gestión complicada es una gestión complicada sobre todo en solitario con más gente los bosses tienen mucho más poder pero a su vez al ser más podéis dijéramos organizaros mejor abrir más el abanico atacar por varios flentes buscarlo más rápido unos se encargan de defender otros de recoger recursos es más difícil evidentemente jugar en grupo pero más difícil porque hay más nivel de boss pero claro sois más todo confluye ¿no? está claro eso ese aspecto básico de la vida y luego está el este que en 7 minutos se nos va y tengo que venir por aquí del todo pero bueno ahora vamos para allá porque quiero quiero gestionar aquí a ver si tenemos con un poco de suerte para construir un par de rocas y montamos ahí en la puerta una atalaya que es donde tenía que haber puesto la atalaya no haberlo arriba de la derecha a ver dos más a ver si me da una piedra más ok necesito 7 de mineral me quedo sin mineral vale necesito 7 de mineral no sé si me va a dar dos más quieto quieto dos por lo justo vale y me da para uno ¿no? vale perfecto y tablones creo que tenía pero bueno pues acaso ¿cuántos tengo? 11 en el inventario bueno hace alguno más vale una torre aquí abajo vale la cosa es hacer una torre aquí abajo a ver a ver a ver a ver a ver ok construimos torre ah mira aquí solo me faltaba esto perfecto vale ya tengo un tío con un arquero ahora mi pregunta es abrir mejorar vale arquero nivel 2 tal y abrir ah para ponerle flechas mmm mmm tiene flechas mmm se gastan se gastan las flechas pero bueno poco a poco ¿vale? poco a poco este de aquí voy a poder mejorarla construcción uno uno vale ya tengo dos atalayas ok a ver teníamos granjas ¿no? teníamos granjas por aquí tenemos esta granja que por ejemplo esta es la granja de animales tenemos la cantera a lo mejor la cantera me interesa construirla pero claro necesito mucha piedra necesito mucho mineral todavía ¿vale? así que vamos a ver si avanzamos por el lado derecho seguimos explorando y vamos mejorando sobre mira tengo 3000 voy a vaciar el inventario que no lo he hecho de hecho pues es que está aquí la noche ya os lo he dicho esto es un no parar está aquí la noche vale vamos a hacer una cosa vale vamos a mejorar el árbol ahí vamos a mejorar al tío de las potis te voy a mejorar un poco vale y a ti también por el tema defensivo esto es por el tema defensivo más que otra cosa y voy a vaciar el inventario quieto quieto que me venga arriba con las teclas vale esta la reparamos el escudo lo vamos a reparar el equipamiento está bien y esto está bien quieto vale colocar todo venga empieza el ataque va uff ya están aquí ya está pegando un árbol y ahí está otro bueno es un ataque furtivo por si acaso vale vale vino uno por ahí vale buenísima abajo vamos abajo vamos abajo rápido 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 y ahí han derribado a uno de nivel 3 ojito con eso vale vale ese era un boss tocho ok a ver ojo hay hay cargate a ese ojo como le está bajando la vida eh vale cuando veamos madre mía niño esto no lo hace mucho dale caña 2000 el árbol eh ojo 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 con el tío eh vale ahora hay que estar más atentos en las defensas día 4 eh y mirad como estamos sufriendo o sea no quiero decir nada voy a abrir la puerta de abajo creo que por arriba ahora guan también creo espero y deseo si mira todo lo que hay aquí loco apunta bien crack apunta bien vale vale estos justo acaban de caer como ha caído el árbol como ha caído el árbol todo para el árbol todo para el árbol aquí no hay más historia cúranos venga una más pum perfecto vale eh bueno el este dos minutos ya ni llegamos ni lo intento y otra vez a reparar no tengo almas suficientes ja tringa por aquí tringa por aquí tringa por aquí y un poquito por aquí pues a ver mundo si es que no nos queda más historia vamos a ver mundo vamos a tirar para la derecha hasta abajo a ver que encontramos a ver si encontramos un TP por aquella zona madre mía niño toco 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 venga vamos oh mira la la brujita vamos estate quieto hombre que estoy con tu brujita dame eso dame eso ojo toma que ahora también se lanza si se lanza pero no se darte vale anda toma ahora a correr vale evidentemente contra me hayáis mejorando cosas enfrenándote a bosses nuevos os irán dando y desbloqueando pues un montón de cosas nuevas así que y cada esto es un mundo esto si hacemos así nos quitamos un poco de vida pero no pasa nada aquí hay daño por caída es lo que tiene por cierto la bendición es como la llevo tengo 3 puntos mira a ver si gasto algo aumento 25% de mana obtenido para poder hacer ataques más tochos daño por caída y esquivar y esas cosas evitas que te hagan daño al esquivar las caídas no te causan daño ojo puede revivir vale esto puede reanimarte sin ayuda creo que viene a full de estambul ¿no? buenísima esa venga vamos por aquí ahora si veis la noche dura bastante más y luego hay lunas de sangre las cuales pues bueno flipas flipas el daño que hacen los bichos y ya está y pillas por toda la orilla pero es que es así vamos a ir mejorando un poquito lo que podamos las defensas de casa porque es que veo que no no nos da la vida vamos a farmear todo lo que podamos vamos a intentar hacer la mina la mina para que nos den cada 10 minutos creo que te dan un montón ojo un montón de materiales vale aquí estamos buenísima ahí hay el contraataque cuidado con los monetes vale vamos 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 no vale o sea ellos me pueden atacar arriba pero yo ellos abajo no ¿no? venga a tu casa sígueme sígueme crack ala hasta luego esto no se puede romper ¿no? mera decoración pócimas tengo que salir con pócimas por cierto estos de mana y estos son de vida vale y esta para ir más rápido de vigor las amarillas ok oh un TP aquí buenísimo va por el TP como locos nos da igual la vida queremos el TP hay que subir por arriba a la derecha ¿esto es plata? eso es plata buena buena la plata nos gusta la plata vale ahí hay un tío vale por aquí abajo vamos hombre que vuelva a santizarme un pedruscazo de esos vale hay que subir hay que subir porque está arriba ataca para el otro lado pero si estaba esto en medio quita hombre por aquí es la subida venga vamos nivel 120 aquí nada vamos bien vamos bien con este nivel ahí vamos a por el TP venga buen TP buen TP está bien está bien vale repara el puente que conecta con las cumbres glaciales bueno pues ya veremos a ver como hacemos eso vale ahí vamos bien a ver que es esto de aquí bien pilla esto y el otro por miro por salir detrás que se ha tirado una piedra toma piedra carajo un poquito de maderita perfecto 17 almas ni tan mal esto lo pillo de aquí si no si 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 vale hay un evento tal a ver fuera que es eso eso explota no si ya ves que si no vale cuidado cuidado con eso que no la han liado parda con eso y este quien es hola construcción si si inventario es ratas rayos eléctricos ni fugos púas de linon hicieron el inventario dos fragmentos de emisión polvo tormenta mapa del tesoro de la ruina pociones de almas tengo un poder de 199 ahora mismo y aquí tenemos la equipación y todo esto es un hechicero ya ves en el inventario necesitas vale esto se compra todo por almas no se no se que comprar la verdad como tampoco se que necesito dice mapa del tesoro de la ruina no vamos a comprar nada no me ha convencido sigamos vale aquí arriba hay como una construcción vamos a ver si llegamos ojo estaba mirando el minimapa he visto algo rojo y he dicho culvo es una serpiente vale aquí hay que construir para llegar esto es un yotu no es un bicho de aquí polvo me he hecho a ver no tenemos pociones de vida esto es un bicho de aquí del averno vale es un poco lento eso está bien vamos a atacarle fuera ahí estamos vale hacemos bastante daño si cientos de cada golpe ni tan mal aguantamos un golpe y del tirón venga cogemos una poti también tenemos de vida no bueno está bien está bien vale y aquí arriba es una construcción no se de que pero habría que construir hay un personaje que te permite construir tenemos que irnos a casa pero ya además tenemos un tp aquí al lado si pues aprovechamos el tp que tenemos que irnos a casa que la noche es dura y se nos va a complicar así que para casa del tirón uy tenemos el evento ahí cerquita pues si aguantamos la noche vamos al evento y estas mil almas uff claro es que podía ir o a mejorar o la curandera no se la puede mejorar ¿no? no júrame y cuando pase la noche me vuelves a curar vale al señor de las potis le vamos a mejorar son 500 no voy a poder meter muchas almas al necesito algas para ese tipo de poción vale pues y las segundas poción de salud 2 hazme todas las que puedas y de estas también hay pociones a tope hay hay estas primero vale reparamos el arma ahora si buenísima esto es con el hacha vale pues allá vamos esta noche no me atacan ay pues seguro que me ha salido en algún cartelito esta noche no te atacan pero no lo he visto no esta noche no me atacan oh que bueno vale para mejorar la espada talismán no tengo de esto necesito una espada de Isir de nivel 2 que sería esta necesito una espada de Isir de nivel 1 que puedo hacerla y estas son para este tipo de espadas o sea que esta si que podría hacerla amatista no tengo esto no tengo o sea podríamos hacer la espada de Isir 3 pues la vamos a hacer da tornados impulso de giro la vamos a hacer más que nada porque es mejor ya está un Jotun vale por un Jotun vamos a ir por el Jotun y tú muchacha tu muchacha 498 tenemos un escudo mejor pero casi que me interesa más la protección de armadura y todo vale coraza de saqueador podemos hacernos toda la del saqueador ¿no? yo creo que si ya tenemos la plata necesaria para hacernos la del saqueador vale vamos a hacernos el set del saqueador si me da para todo que no lo se y cabeza ¿no? perfecto vale vamos a equiparnos este es del saqueador equipar 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 y equipar vale y ahora vamos mejor armados con lo cual va perfecto vamos a ver cuantas piedras y cuantas cosas de esas podemos hacer si yo voy a saber que no me atacan esta noche vale ya podemos hacer esto de plata necesito uno de plata oh que lastimita vale piedras vale hierro vale piedras hierro y madera toda la que puedas vale vamos hay que ir a por el Jotun los Jotun contra Antepayamos mejor porque cada vez van a ser más difíciles mirar la noche lo que dura ahora tengo un par vamos a intentar hacer la minería esta a ver a ver que requiere reparar la cantera ya ves 6 9 18 y 600 sabes no lo puedo dar lo tengo entero no lo doy vale vamos a ir al evento esto que tenemos aquí al lado y vamos a buscar el Jotun utilizaremos la piedra para volver seguramente no he dejado materiales en base espero que no se nos lie demasiado la cosa espero que no se nos lie demasiado la cosa porque la defensa está complicada bastante complicada esto suele ser un evento donde suele salir un cervecillo que te da cosas vale está por la zona te tienes que buscar hay cerdos ay ay darme de esto darme de esto que esto es lo que me gusta vale vamos a venirnos por aquí zona de piedra se puede cruzar como ataco con el hacha de rápido ¿no? se ha caído al agua ja pringao vale lo tenemos ojito ojito vale que hay un poblado eh como enchufo con el hacha eh vale chaval como enchufo con el hacha lo que pasa es que claro a ver también estamos pillando mucho eh acaba ya con ella vale 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 estos caen rápido estos caen rápido bueno bueno el hacha bueno el hacha bueno el hacha eh chaval el hacha lo que revienta pero lo mismo hay que pensar en hacer un hacha eh ahí potis 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 botín recoger huevo de oro recoger espera tenemos inventario petadísimo ¿no? a ver el huevo de oro este ¿por qué no puedo recogerlo? ah porque el huevo de oro es un no parece muy útil a menos que a menos que ¿qué? no sé lo que hace el huevo de oro este tendremos que juntar varios uff es que todo lo que tengo aumenta un 50% me inflige tipo de tinaja activada nada esto lo tiramos y vamos a coger el huevo de oro y eso pues nada tiramos por increíble lo del hacha vale nada venga venga seguimos seguimos el evento este a ver ¿qué hay por aquí? venga vamos pociones pociones hay que llevar miles tenemos que ir por el jodon que no se me olvide oh estaba mirando el minimapa ojo vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí bueno 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 vale ya está uff la que me han dado menos mal que hemos pillado potis vale cuidado he cambiado del hacha que tiene distintas habilidades y se me complica la cosa vale esto es de rescatar ¿no? pulsa para ahí rescatamos al prisionero rescatamos al prisionero y nos vamos a por el jodon y voy sin vida madre mía si jejeje taquetá suelta vida ahí que te conozco venga fragmento de evento bueno usando un fragmentito de evento que no está nada mal venga eeeh el jodon hacia el sur esto ya no nos quita a caída ¿no? bueno se nos quita pero menos caída tengo cero plus ojo es que no me dejáis ni un momento ¿eh? quita todos estos árboles que me estorban necesito un totem de esos de recuperación de vida nos vendría de lujo bien parado bien parado ahí esto aquí se nos va a complicar ¿no? vale uff que laberinto es esto ¿no? esto grandísimo bueno me estoy metiendo aquí en la boca del lobo efectivamente no 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 vete de aquí vete de aquí vete de aquí que la vamos a palmar dame pociones antes de que vengan corre 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 que me está viendo una arriba vaya hombre dame pociones dame pociones purísima lanzador de ese espera vámonos 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 de aquí no tengo tiempo de ver que es cada cosa vámonos vámonos hay un TP abajo porque además ya va a venir la noche a Youtube tendremos que buscarlo mañana uff vale y vaciamos inventario por Dios venga a casa por Dios a casa y ya vendremos a por el Youtube luego el Youtube sigue saliendo abajo como a la derecha donde estábamos con lo cual es justo abajo del todo o sea que o viene por aquí o viene por aquí tenemos TP los dos lados con lo cual está bastante bien vamos a darle vida a esto vale vamos a reparar el arma el del hacha también ok 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 y colocar todo vale bien 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 ok tenemos un par de atalayas deberíamos hacer más flechas tenemos el tema de la madera vamos a ver si podemos construir más más piedras a tope de piedras más hierro mineral necesito tal está la cosa bueno esto bueno vamos a defender viene la noche digo yo que ahora sí que me atacarán a tope vamos con todo tú júrame vale izquierda derecha abajo abajo está el tema flechas y tal vale van cayendo vamos a ir abajo que de momento parece que hay más gente aunque el de arriba no consigue matarlo por los pelos vamos a limpiar esto de aquí que viene viene con un con un escudo ¿no? si mira y de ese salen dos más que perros vale acabo con esos que voy a echar aquí un par de ataquecillos antes de que me destrocen la puerta vale vale vamos para arriba ocúpate de esos venga que aquí hay mucha gente buenísima esa vale por arriba se ocupan bien entre los arqueros y eso vale 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 va bien va bien la cosa venga están atacando al árbol pero aguantamos bien vale hay un par de abajo se los acaban de cargar voy a la derecha que hay unos cuantos me imagino que con el arquero aguantan bien ¿no? me he tirado esa para la magia para nada ok vale vamos por aquí abajo ojo cuidado con el tocho este no quietos vale si todos muertos vale arriba a la derecha arriba a la izquierda vamos te ayudo un poquito otro más por el que viene vale y vamos a la derecha vale 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 ahora a la izquierda uff no va a tiempo al último vale ok día 7 pues no tan mal ¿no? vamos bien vamos bien voy a recuperar todo con las almas que tengo voy a reparar de día se quedan abiertas las puertas muy bien échate una poti loco que antes me han venido de lujo y tú algas extractos de setas hay que pillar de todo eh venga dame ahí dame ahí dame ahí eh buenas venga ahí cogemos cogemos pues estoy por fabricarme un un achatotroncha ¿no? vale aquí podemos es que claro si construyo aquí no puedo al final construir uuuh tiene el cuero ovillos tengo para hacer ovillos vale eh si podemos ir a los sitios donde se venden me imagino que claro llegar a un punto en el que a lo mejor hacer cosas que no utilizamos y venderlas allí sería un punto bueno a favor pero claro esto es reparar cancelar vender esto luego habrá que mirar a ver para poder vender a lo mejor que esto es todo comprar que por cierto las hachas a ver de estas no puedo hacer ninguna todavía y esta de invierno piedra y talismán de ese lado no tengo ninguno y con esta puedo hacer el hacha del saqueador pero necesito una primera de estos vale hacemos esta hacemos esta vale no puedo hacer la otra pero bueno 64 la espada 90 y esto 64 ¿no? y esta es la que yo he hecho pues no me ha salido muy worth y la cosa pero bueno vale bueno pues si nos quedamos sin armas eh el TP si nos quedamos ahí sin vidita o sea sin arma por lo que sea vamos de aquí dale un poquito más venga a por el Jotun pero sin falta a por el Jotun vamos a por el Jotun vamos teletransportar venga a ver si por aquí uy no he reparado el pico ni el hacha bueno espero que aguanten bastante el Jotun está hacia abajo vale pues hacia abajo y hacia la izquierda venga del tirón a recoger aquí madera como si no hubiese un mañana por aquí seguimos bajamos aquí lo mismo voy a tener que tirar o algo de eso pero bueno vale venga nos tiramos buenísima esta buenísima venga esto va por zona según la zona que te toque así es la cosa ah el Jotun está arriba arriba a la derecha vale venga abrimos cofre y nos vamos de aquí vale vámonos venga vámonos vámonos deja que me vaya el Jotun está arriba a la derecha poción de salud espera vale ya está ahora sí venga y nos vamos hacia arriba no no pues hacia arriba si el Jotun viene por arriba hacia arriba pero vamos no me pongo ni colorado dejadme en paz que tengo que ir a por un Jotun esto sí pilla lo que es plata toma ya está vale no se ha canshiro venga la zona de abajo es como como de fuego y demás que seguro que sea bastante más durilla así que vamos a tirar por aquí cuidado que esto es nuevo y no tengo ni idea de cómo va los gallos del Ragnarok están cantando pero bueno que yo voy a por el Jotun ojo cuidado no sé qué era eso holo cuidado cuidado que no la lía madre mía qué es esto qué es esto loco este es el Jotun pero si es enorme vale con esto no lo hago mucho voy a ver con el hacha vale con el hacha un poco mejor vale ojo que me hace desalmado de estos claro yo el ataque que tengo no vale 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 espérate porque si me va a complicar esto la cosa mogollón chaval chaval que yo creo que hasta aquí hemos llegado madre mía pero si no puedo acercarme con eso tú madre mía madre mía voy a matar a esto pues te cuento ¿no? cómo voy a matar yo a esto madre mía vamos a ello venga sal de ahí venga a ver si yo me meto por aquí cuidado cuidado ahí venga vamos sal de ahí dios que no me deja salir que el perrito este no veas como enchufa bueno bueno vale a ver no tengo más vida no tengo más vida loco bueno 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 es que me ponen uff me ponen finísimo ¿eh? no reanimarse el shift dios 7 segundos no 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 aguanta 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 reanimado vale está a punto de caer la noche me van a atacar en casa ¿dónde estamos? vale viene por aquí va a ser duro esto eh va a ser duro esto vámonos para casa necesito irme para casa hacer potis uff vale va a ser va a ser durísimo va a ser durísimo va a ser durísimo lo primero a curarse encima va a venir la noche ahora mismo vale es que el arma que tengo no puedo utilizarla no puedo no puedo loco no puedo con la vida no puedo con la vida no puedo con la vida vale voy a intentar madre mía nos vamos a ir al lobby nos vamos a ir al lobby lo estoy viendo y yo has dicho y yo verdad también lo estoy viendo vada bomb ney vada bomb ney tirad a pegar una pata en el vada bomb ney vais a flipar ojo que ya están aquí vale a ver aquí arriba a la izquierda y las torretas estarán sin sin flechas vale vamos al centro que ya están atacando a ver ocupo el del de abajo y yo el del de arriba no había tirado el este para nada igual aquí ¿no? ojo cuánto se había aquí a ver venga por abajo viene uno aquí vienen varios esto lo hacemos así y atacamos venga vamos tú te encargas de eso yo de este vale y el Jotun que viene to loco no sé me da un miedo el Jotun ese que flipas eh vale cuidado con lo de arriba a la izquierda por favor arriba a la izquierda arriba a la izquierda vamos 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 venga vamos los de arriba a la derecha están bien vale vamos 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 la derecha ahora y si me hago un arco ¿me podría hacer un arco para atacar a la tía a esta? vale vamos para abajo ahora se han juntado aquí bastante ¿está la puerta abierta o cerrada? venga aquí limpiezas a domicilio vale buenísima buenísima vale está a punto de acabar la noche falta poquito ya ojo lo que ha lanzado la tía esa míralo enorme la habilidad de la tía vale ahora la luz de la derecha casi cierto vale 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 abajo 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 vale día 8 muertos bien 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 me curo un arco y y nos la jugamos es que no no hay mucho más a ver como vamos de arcos uno de rayos necesito púas de linorm ya se paquetaba las púas de linorm el talimán que no he visto ninguno ya por eso no me compensa curame que me voy a por el jouton vamos a darle otra vez caña tengo pociones no dale que lo vamos a necesitar pociones no solo puedo fabricar dos ojito con eso vale iba por aquí el tp está muy abajo no no sale más rentable y por aquí ya bueno 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 si está aquí el jouton ya bueno hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado chavales nada por mucho que le demos entre todos no creo que nos lo carguemos antes de que se cargue el árbol no no ni de coña se acabó se la cose pero bueno el jouton se acabó día 8 bueno 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 han destruido la semilla de isgars de artigilo madre mía chaval madre mía es que un jouton de nivel 3 ojito eh ojito vamos el tercero que ha salido que se no para la vida se no para la vida se no para la vida que me la has quitado bueno hemos sobrevivido 7 días nos han dado nos han dado una runa nueva nos han dado una runa nueva a quedarse durante 3 segundos activas alrededor un círculo que cura 100 puntos madre mía increíble vale experiencia conseguida 16.000 hemos asesinado a un joutar el segundo no hemos podido directamente yo me decía que era el tercero pues nada nos han dado 3 cuernos eso sí y ya está y subimos experiencia somos nivel 5 a tope con ello vale nos dan logros y tal lo paso el apoyo con la cámara y a partir de ahí bueno si te vas al progreso desafíos y vamos a desafíos de logro pues mira por ejemplo ya tenemos el hacha desbloqueado tenemos por aquí para poder craftear una espada nueva la de ahí sin nivel 3 de vuelta a Asgard unos guantecillos y ya está como veis ha habido clases y demás y luego aquí tenemos un hacha pues mira esto para cuando tengamos un hacha nos va a salir con esta skin y a su vez tenemos unos guantes que pues no va a salir con esta skin y ya vamos ahí top pros top pros ahí top pros y luego tenemos 3 cuernos y cada vez como veis 10 cuernos 12 cuernos 25 monedas de como como quieras llamarlo aquí vale y a partir de ahí pues vamos a ir consiguiendo cosillas y en 4 días 5 horas pues esto se pira del tirón así que bueno creo que es una horita y 15 minutos lo que llevamos no sé si quitaré algo o no quitaré nada si haré cortes o no no lo sé sinceramente lo voy a dejar del tirón y ya está espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chau 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 chau